Hoy les vengo a mostrar como este barbero marca una barba en una persona que tiene un poco de papada Empieza el marcando su primera línea de referencia desde el medio hacia afuera Esto es esencial ya que si eres una persona que tienes papada No te hagas la barba estilo redonda Más bien hazla cuadrada o lo más larga posible Para que esa forma se vea un poco más estilada tu barba o tu mentón Eso hace posible de que no se vea tan redonda Si tú eres una persona que tienes exceso de papada Por favor dile a tu barbero de que no te haga la barba redonda A que la realice larga o cuadrada así como estás viendo Si así lo haces se verá mucho más estilizada tu cara y te sentirás mucho mejor Déjame en los comentarios qué tipo de barba utilizas tú si tienes papada o no Y este barbero es sumamente pro porque sabe lo que le interesa a su cliente Déjame en los comentarios con cuánta frecuencia haces tu barba en tu barbaría Si así es redonda cuadrada o cómo la realizas Los leo en comentarios Chao chao